Buenas tardes compañeros, Nissan Versa 2022 El problema que traigo es que se queda prendido el abanico del motoventilador Como pueden ver, todo está apagado, no he puesto ni la llave Y ahí se escucha el motoventilador Desconecta ese cable Y se apaga Quítense, llegó papá Ahí tengo prendido el clima Lo voy a apagar Lo voy a apagar Voy a apagar el carro Ahí está el motoventilador apagado Quítense, llegó papá Quítense, llegó papá Gracias.